Cada 24 de junio a nivel internacional se celebra el Día del Socorrista. Esta celebración surge en el año 1859, cuando se dio la Guerra del Solferino en Italia, donde un grupo de hombres comandados por Henry Dunant se dedicaron a salvar la vida de hombres lesionados. Desde ese día hasta la fecha, son 161 años que hombres y mujeres han trabajado de manera heroica para salvar las vidas de los más necesitados. Dominic es rescatista de Cruz Roja y desde el 2001 llegó para colaborar y hacer labores de rescate. 19 años de estar en la institución no han sido fácil y dice que la pandemia del COVID-19 ha cambiado por completo su vida. Nosotros nos preparamos día a día. Desde el momento que ingresamos a las instalaciones de Cruz Roja, nosotros pasamos un proceso de sanitización para nosotros poder desempeñar de la mejor manera nuestro trabajo. Otoniel Mena dice que ser socorrista es lo mejor que le pudo pasar en la vida. A pesar de haber trabajado en desastres naturales como terremotos, huracanes, entre otros, el coronavirus vino a cambiar los protocolos de trabajo. Es un cambio muy diferente porque es algo a lo que no se estaba acostumbrado. O sea, no había un protocolo realmente con respecto a pandemia. Estábamos con otro tipo de protocolo para la atención prehospitalaria, pero esto vino a cambiarlo todo porque los protocolos son muy diferentes. Visitamos la base central de comandos de salvamento donde esta fecha especial no hubo pastel para celebrar su día. Los pocos socorristas de turno compartieron un plato de frijoles acompañado con crema, queso y una taza de café. Johnny Ramos tiene 37 años de trabajar en la institución y define qué es ser socorrista. Esto se trae, se traen las venas, ¿verdad? El ser socorrista, pues, es una virtud que Dios nos da, ¿verdad? Para servir a nuestros semejantes. Johnny confiesa que ser socorrista deja grandes experiencias, pero también es dolorosa, ya que no es fácil dejar a la familia, y más en tiempos como estos, de pandemia. Yo tengo, desde lo que está lo que es la pandemia, pues, no he visto a mi hijo, ¿verdad? A mi familia. Aquí estamos, prestando el servicio. Pero sí, esto se tiene que, sabemos de que de una u otra manera vamos a salir adelante. El trabajo de los socorristas ha sido fundamental para apoyar en las labores de ayuda humanitaria en todo el mundo. A pesar de que su trabajo lo hacen de manera voluntaria, dicen que su única satisfacción es ayudar a los demás, sin importar poner en riesgo su propia vida. Edgardo Portillo, TCS Noticias.